¡Llegó el Arsenal, papá! ¡Llegó el Arsenal, papá! ¡Qué pasa en vuestra tierra! ¡Llegó el Arsenal, papá! ¡Sos preparados para el show más grande! ¡D3, D3! ¡Palo arriba, todo el mundo! ¡Palo arriba, nuestra tierra! ¡Palo arriba, todo el mundo! ¡Cop! ¡Palo arriba, todo el mundo arriba! ¡Muy a홉! ¡Yo ya te olvidé, ya te dejé! No volveré allá, entonces mi corazón está en otra dimensión Una nueva ilusión, tu amor ya no mató Dile que ya no lo quieres más a él Que estás conmigo, que me quieres de pie Que encontraste otro camino Que te quedaste sola conmigo Ya no me importa lo que pasó en el pasado Dile que ahora ya tienes tu dueño Que yo soy tu hombre que saca el panuelo Mi vida ha cambiado, la lucha ha llegado Olvídate que algún día yo en tu memoria, en tu vida salgo Mano arriba, dice, mano arriba, nuestra tierra en la duela ¿Qué? 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 Mano arriba, la tierra en la duela ¿Qué? De la duela Por favor, vuelve a mí ¿Cómo dice? ¡Salt, alto! Me lo volví! No quiero estar contigo, ya todo está perdido Tú eres del olvido y ahora él está contigo Yo quiero estar contigo, ya todo está perdido Tú eres del olvido y ahora él está contigo Ya verás que en esta fiesta tú te vas a entregar Haremos el amor y nadie lo sabrá Será nuestro secreto solamente tú y yo Será mi secreto en esta ruba de verano Tienes que esconderme de tu novio y de tu hermano Vete despacito y nos vemos en el baño Porque te voy a hacer el daño Es que me fascina cuando vuelan de espaldas Tienes que esconderme de mi padre Y con las palmas, con las palmas Ya verás que en esta fiesta tú te vas a entregar Haremos el amor y nadie lo sabrá Será nuestro secreto solamente tú y yo Debajo el sol guardaremos el secreto Eso es entre tú y yo Haremos el amor sin celtura y el exceso Hoy yo te fui tu gris y a fuego Debajo el sol estarás calentándome Al ritmo de la sola tendrás excitándome Mientras la brisa rosa tu vida Esta tarde me entretengo tocándote Con las palmas, con las palmas Arriba, 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 arriba Con las palmas, con las palmas Todo el mundo con las palmas y a fuego Con las palmas, con las palmas Todo el mundo con las palmas y a fuego Con las palmas, con las palmas Todo el mundo con las palmas y a fuego ¿Dónde están? ¿Dónde están las damas decentes pero no baratas? ¡Esto es lo nuevo del arsenal! ¡La dama decente, Issa! No te gusta mi nombre, que me dé lo que quiera Que sea vinera, no tenga gorra, no te quiera No importa si es feo o casado, bonito Si es calvo, si es gordo, lo tenga ¡Arriba! Una dama decente pero no barata Para salir conmigo hay que tener Una dama decente pero no barata Para salir conmigo hay que tener ¡Llaga! Yo soy el hombre que busca, tengo carros, tengo amor ¡Punto la romana a ti te gusta! Voy de viajar donde quiera, tengo un marito grande Y siempre falta mi cantera Tengo de shopping toda la semana Y un peor lo meto en el club, fumo marihuana Soy el dueño de una isla que está ajena Me gusta lo que hicimos, pero tomo guano donde sea Así que ven y lo decido Si quieres palomita yo te compro todo el fin Si en realidad te gusta la plata Te doy lo que quieras pero ábreme la tira Así que ven y lo decido No tira ni mejor, yo te llevo a la nulaga Si en realidad te gusta la plata Si quieres muy decente pero no ninguna plata Una dama decente pero no barata Para salir conmigo hay que tener ¡Llaga! ¡Llaga! Una dama decente pero no barata Para salir conmigo hay que tener Soy el dueño de todo De los aviones de los clubes de los casinos Soy el dueño de todo No existe nadie que tenga tanto deseo ¡Soy el dueño de todo! ¡Llaga todos los yates de la isla en Cartagena! ¡Soy el dueño de todo! Si quieres dinero ya dame lo que quiero Soy el dueño de todo Yo soy un tipo elegante, soy el dueño de un banco Millorante y demasiado inteligente Si quieres entrar a mi club, fumar mares también es justo No sabes que yo sí que es que la luz verde Soy el dueño del mall donde se compra la ropa Y se la dejo comprar para no dejar la pelota Pero por presumir yo soy el dueño de todo Soy el dueño de todo Así que ven y lo decides Si quieres palomita yo te compro todo el cine Si en realidad te gusta la plata Te doy lo que quieras Pero bármeme las cosas Así que ven y lo decides Yo te llevo a la duración Si en realidad te gusta la plata Si en realidad te gusta la plata Después del Arsenal, Colombia Gracias